Vamos equipo, 22 personas chavales Espero que haya por lo menos 20 likes Yo espero que haya 20 likes Porque si no, partiré cabezas Y no quiero, y no quiero Hazte una a escopeta Venga pues después le damos a escopeta sin ningún problema Venga vale, vale, le tomo la palabra A nuestro amigo Joel Torres que nos dice que juguemos Una escopeta sin que le vamos a dar la escopeta Pablo Cuevas, ¿de dónde eres? De España, Sevilla Andalucía, viva Andalucía Viva Sevilla, viva España Muérete, muérete Oye, oye, pero bueno tú Pero cuántas balas necesita ese hombre Pero cuántas balitas Necesitas Pero tío, maldita sea Bueno, por nada, este muere Vale, si no muere ese, muere el otro Bueno, pues nada tío Aquí la gente, voy a dejar mi like y ahora vuelvo Perfecto, now tío, muchísimas gracias Eres un puto crack, me cachis en la mar salada Tenemos otra Tenemos otra uno ¿Por qué huye? Estruán Sí, sí Más impacto, por favor Vale, ya está muerto Madre mía tío Pero cuántos impactos necesita ese hombre para morir Es flipante, yo os lo digo de verdad Va por la espalda tío No me lo he dado cuenta Se va a aparecer por ahí Cuidado Hubo hubo de contra, nos han tirado Hubo hubo de contra Tío ¿Qué coño pasa tío? ¿Búho soy nuevo? ¿Puedo jugar contigo? Por supuesto, Gogeto Hombre, eso, eso ni que lo pregunten ¿Qué coño? ¿Cómo me ha reventado tan rápido tío? De verdad, si empieza a dispararle yo No entiendo ¿Qué game me lo explique? Please Y me mata a mí tío Y me mata a mí Con la mierda de ligera tío Es que es flipante Qué asco de puta ligera De verdad, ¿eh? Qué asco de ligera De verdad Me voy a poner ya en serio, cojones Me voy a poner ya en serio aquí ya Me cachis en la mar Vamos Vamos a tirar esto ¿Dónde está la gente tío? Vale ¿No hay nadie ahí? Vale Hay gente pero no Pero negativo Ese va a subir Ah, efectivamente Digo, tiene que venir Vamos Tengo 13 balas, ¿eh? No ¡Uh! 13 balas Las útiles necesarias Vale Hay gente, ¿eh? No ¿Dónde están? Vale Creo que vienen por aquí Efectivamente Vale ¡Ay! ¡Qué lativa, tío! Vale No hemos sacado la racha Está bien Venga, vale Guay, guay, guay Quien quiere es guay sniper I love sniper Bien, sí, señor Los sniper ahí buenos Los snipen Muerte ya, tío Pesado Coño Hay gente que resiste, ¿eh? Al morirse, ¿eh? Venga Otro día coger la bandera Crack Ahora tengo uno Está en el bar Me acaba de salvar Me acaba de salvar la vida Mi Mi helicóptero Es mi imaginación mía No preguntéis cómo Pero creo que me ha salvado la vida Mi helicóptero Por ahí creo En el bar Creo que tenemos a uno, ¿eh? Si no me equivoco Pero bueno Llamarme mentiroso Matalo Está tocadísimo Ahí estamos Digo, vamos Está súper tocado Vamos Pa' vosotros, jugadores Me lo he cargado Buenísima, buenísima Me cachis en la mar Me cachis en la mar En la mar Vale Puedo tirar esto Y podemos reventar, ¿eh? Podemos reventar con el ¡Qué rápido! ¡Vamos! ¡Parsuelo! ¡Parsuelo, papado Paulos! ¡Parsuelo, papado Paulos! Me encanta, joder Ahí va a salir uno No lo ha matado Porque ha faltado El canto honduro ¡Ah! Vale Se creía que era de competitivo ¡Ay! ¡Qué lástima! Gogeto, me acaba de mandar Petición de amistad Gogeto, me acaba de mandar Petición de amistad Lo vamos a aceptar después ¿Vale? No os preocupéis Bueno, ese hombre Entrad, entrad En la bandera de B Nadie quiere entrar ¡Mátalo! Ah, vale, digo ¡Ay, qué lástima! Tío, me está dando el sol En todo el careto, ¿sabes? Flipante el sol ¡Gracias, sol! ¡Oh! ¡Hostia, qué alegría, tío! Tío, me ha dejado Tos ciego, ¿sabes? El sol ¡Hola! Vale, perfecto 34-8 Sí, señor Venga, vamos, vamos A tope A ver Eh... Búho tereto que busques En Google Random class Black o de juego Con las casas que te salgan ¡Ay! Tranquilo, compañeros Tengo una cosita pensada Para vosotros Tranquilo A ver Eh... Chicos, de verdad Muchísimas gracias A la gente que estáis por aquí De verdad, de corazón Se agradece un montón Toma... Toma, rima Que es un mercado ahí Hoy vais al final Panda Azúcar Eh... Sí, pero iremos más tarde Solito para Eneco Justes Agustín Andrete Vamos a un solito muy grande, chicos Bienvenidos a todos Ya sabéis, darle un pedazo de like Que se agradecería un montón, ¿no? ¿Eh? No sabéis cuánto se agradece Otro Bessat, chaval Pero bueno Pero mi equipo Pero mi equipo No será el mejor del mundo, ¿no? Mi equipo No será el mejor puto amante del mundo Pero... Pero, pero, pero Esto es lo que es lo que ¡Ay! Papado Paulos en la perola ¡Ay! La maldita escarache La maldita escarache De la vida, tío ¡Qué asco de escarache, macho! La pocinada sube ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Se llama putada ¿Y este hombre? ¡No! ¡Ay! Una torreta enemiga No la he visto, tío Tengo las estadísticas bajas Porque reinicié estadísticas Vaya, hombre Usa el camo oro diamante Esta es la cuenta secundaria, chicos No la tengo Eh... Hola, crack Máquina FIBA Un solito para sombras Bienvenido, tío Un solito genial De grande ¡Ay, por la espalda! Tío, pero ese hombre Por la espalda Con la puta ligera, tío Flipante Vea, al suelo Al suelo Comiendo suelo un poco, papá Otro por aquí Aquí hay otro, eh Y otro Tengo atrás Tengo atrás por aquí a uno Coge la escarachende Sal, sal, sal Vamos Vale, vamos a tirar esto Por aquí Oh, cuidado Tío, vaya C4 Me ha tirado ¿Sabes? Vaya C4 Me ha tirado Ahí hay uno, eh Que va con el escudo El cabrón Que va con el escudete El escudete Vale Hay otro Mátalo Perfecto Vamos a tirar el relámpago Por aquí Por allá Pim, pam, pum Pim, pam, pum Un bocadillo de atún No podéis huir De mi relámpago Ja, ja, ja Vamos, perfecto Vamos, seguimos Seguimos matando Equipo Ah, casi Está tocadísimo, eh Vale Está súper tocado de vida Vale Perfecto Vamos, vamos Seguimos, seguimos Vale Pero bueno, pero bueno Madre Qué de gente había ahí, chaval Pero qué de gente, chaval Había ahí, chaval Madre mía Lo que me podía haber sacado ahí Si me hubiese sacado el relámpago Lo que me hubiese sacado ahí Con el relámpago Pudiese ser Epiquísimo Épico Majestuoso Fabuloso Uy, cómo suspira ese hombre El suspiro Está ahí arriba Ahí arriba hay uno, creo Venga, para el suelo Para el suelo, crook Entramos por el otro lado No me importa Es por Dios Bravo, tío En nuestra puta cara Nos la han quitado En nuestra cara Nos la han quitado Madre mía Vamos vos A por esos cuatro mil Que ya casi me me alcanzan Que voy del camino De los cinco mil Un salito muy grande Echo, tío Te quiero un montonazo Me alegro un montón Que haya subido tu canal, tío De verdad Vale, un momentito Ahora sigo leyendo el chacha Vale, que me pongo tenso Ay, qué lástima, tío Me invita Por supuestísimo Hola, osito para Castono Ya compartí Le di like Muchísimas gracias Castono, tío Eres un puto amo Eres un puto amo Joder Eres el puto amo Tú sí que eres el puto amo Pablo A los dos Papagoso Hay otro en medio Asomarse Asomate Asomate Me lo quitan Hay otro allí ¿Está muerto? Ah, no Ah, está muerto Está muerto Lo ha matado ¿Cómo que perdemos C? ¿Cómo que perdemos C? ¿Pero cómo que perdemos C? En la vida Julio En la vida perdemos C Aquí no se pierde Ni la hora Ni la hora se pierde Maldita sea Venga Para el suelo Compañero Y... Alejo Vamos Que este también quiere coger C Venga, otro más Otro día Vamos, otro más Dame este arma Carapán Vamos, vamos, vamos ¡Baja! 76 bajas, chavales 76 malditas bajas Nos hemos sacado Con la M27A1 Y después Cambiando un poquito De otras armas Pero bueno La verdad que ha estado Muy, muy Bien Guapos Que sois guapos ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama? Se tiene el armado 115 y el de las CAR Pagando, compañero Pagando Esos camuflados, chavales Se consiguen pagando dinero Pagandito Pagandota Paganzuca Vale, chavales Un momentito No sé si se me está viendo oscuro o no Pero Un momentito Se me está viendo súper oscuro, tío Flipante De verdad Anodalante Un momento Pagando 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 Gracias.